Hace unos días tuve que salir a hacer un vídeo, digamos que reculando un poco, dando un paso atrás para ser prudente sobre las conclusiones o cómo estaba funcionando el tema del Real Decreto, este famoso Real Decreto que va coleando ya, que desde prácticamente primeros de mes se acabó esos seis meses de periodo de adaptación para las empresas, para que los conductores de camiones pesados de más de 7.500 kilos no tengan que realizar las tareas de carga y de carga. Bien, a fecha de hoy, a fecha de hoy, sí que podemos decir que grandes plataformas como Mercadona, Lidl, Aldi, me han hablado muy bien de Aldi, la verdad, me han hablado muy bien de Aldi, sí que han hecho los deberes y están haciendo las cosas bien. Pero siempre están los listillos que están tirando el chicle a ver qué pasa, a ver qué va. De los listillos que dicen, no, esto, esta ley no es para mí. Bien, pues, por suerte, tenemos buena gente en el canal con ganas de investigar, de colaborar y que me ayudan allá donde yo no llego, por falta de tiempo. Y podemos decir que yo no, pero una persona que la verdad es que colabora mucho, de forma muy activa en el canal, sí que ha podido hablar de forma más extensa, más extensa, con quien realmente lleva estos temas, que son las juntas provinciales arbitrarias de transporte, ¿vale? Bueno, pues desde el Ministerio de Transporte, desde la Junta Arbitral de Transporte, ahí es donde se tienen que poner las denuncias, los avisos, de donde no se esté cumpliendo este Real Decreto. Bien, pero luego de más, pero luego de más, hay un buzón con un formulario que en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace donde de forma muy rápida se tarda lo mismo que en dejarme un comentario en el canal, en un vídeo. Se tarda lo mismo. Es un formulario al cual creo que caben mil caracteres, pero si en mil caracteres veis que no vais a tener suficiente para poderlo explicar con detalle, podéis hacer vosotros un documento PDF y podéis enviarlo, ¿vale? Y creo que además, o sea, se pueden juntar archivos, o sea, que no me extrañaría que se puedan juntar fotos, vídeos, o sea, contra más material se pueda aportar, mucho mejor, ¿vale? Entonces, ¿cómo opera este buzón? Este buzón lo que hace es que todas estas denuncias que van llegando, que no os preocupéis si es que no tenéis que poner ni el nombre, ni el nombre tenéis que poner, o sea, simplemente, creo que como mucho pone la matrícula de vuestro camión, pero creo que ese paso se puede saltar, que de todas maneras, aunque tuvierais que poner vuestro nombre, aunque tuvierais que poner la matrícula de vuestro camión, quedaros bien tranquilos, quedaros bien tranquilos, porque nadie, nadie va a ir a una empresa a decir, mire, venimos a hacer una inspección de parte de fulanito de tal que le ha puesto la denuncia. No, hombre, no, eso no lo van a hacer. Ellos irán a hacer una inspección, y es más, no van a ir a hacer una inspección, y aquí es donde entra nuestra buena labor. Cuantas más quejas, o denuncias, o comentarios, apunten a un mismo lugar, más fácil es de que ellos vayan. O sea, lo van a tomar como más prioritario. Luego, otra cosa que nos han dicho, otra cosa que nos han dicho, que esto es importante, ¿vale? A ver, en primer lugar, como es una ley muy nueva, ahora, ahora, estas juntas arbitrales de transporte se están estudiando la ley, pero bien estudiada. O sea, los funcionarios encargados del tema están madurando la ley, la están estudiando, y a ver cómo la pueden aplicar de la mejor manera para, primero, pillar los infragantes. Y segundo, y segundo, que no haya posibilidad de presentar recursos, porque, claro, si con las prisas no lo hacen bien, y estos gabinetes jurídicos de algunas empresas, resulta de que ven algún tipo de resquicio legal por donde escaparse, y la denuncia que pueda presentar el ministerio no llega a buen puerto, se está sentando un precedente, se está sentando un precedente que puede dar al traste con todo esto. manera de que esto no suceda, vamos a tomar un respiro, ¿vale? Vamos a tomar un respiro. Vamos a dejar trabajar a los funcionarios, que además, cuidado, ya nos han dicho que están en contacto con los funcionarios del Ministerio de Trabajo y en contacto con los funcionarios de seguridad laboral, ¿vale? Es decir, a ver, otro buen consejo que nos han dado. Primero, utilizar el selector de actividades del tacógrafo. Esto, esto desde transporte, ¿eh? Utilizar el selector de actividades del tacógrafo, porque en muchas ocasiones en muchas ocasiones las inspecciones de trabajo, o sea, las inspecciones de transporte pueden ir acompañadas, depende de la situación, de inspecciones de trabajo y seguridad social. Pueden ir acompañadas. Eso quiere decir que cuando pidan la información de las tarjetas de los conductores, si está bien utilizado el selector de actividades, pues van a saltar la burrada de horas extras que se hacen y ahí el Ministerio de Trabajo sí que va a tener mucho que decir. ¿Vale? O sea, a ver, nos han dicho así de claro que nos quieren echar una mano, nos quieren ayudar, pero tenemos que ser pacientes y hacer sobre todo las cosas bien. ¿Vale? Porque luego hay una parte, hay una parte que están los abogados, los picapleitos, que intentarán buscar siempre resquicios legales, los tres pies al gato para ver si se pueden escapar por algún lado y librarse de las denuncias. Si hacemos las cosas bien y tenemos un poquito de paciencia, esto llegará a buen puerto. ¿Vale? O sea, lo sabemos, nos lo han dicho, nos quieren echar una mano, pero esto está muy verde, esto hay que madurarlo y tienen que ver, tienen que ver la mejor forma de llevarlo a buen término. Entonces, no tengamos prisa. Otra cosa muy importante que también nos han dicho. ¿Vale? Cuando, cuando os obliguen o nos obliguen, a ver, en mi caso no, por tema de convenios portuarios, pero cuando os obliguen a coger una transpaleta o a coger cualquier cosa, cualquier herramienta para efectuar la carga o la descarga, primero, tiene que haber un documento por en medio donde queda constancia que os están obligando. ¿Vale? Esto es lo primero. Si os lo dice vuestro jefe, os lo dice la empresa vuestra, le decís que os lo mande por email, que os lo mande por escrito, que no tenéis problema, que os lo mande por escrito. ¿Por qué? Muy fácil, porque si hay algún problema o hay algún accidente, os hacéis daño, si no hay ningún documento por en medio, se van a lavar las manos y van a decir que nadie, nadie, os ha obligado a coger la carretilla, o sea, o la transpaleta, o la boleadora, lo que sea, o el toro, ¿eh? Nadie, o sea, os vais a quedar solos, tiene que haber un documento por en medio, ¿eh? Si pasa cualquier cosa, quedaréis protegidos y ojo, esto si os pasa a vosotros, como no haya ningún documento por en medio, que podáis justificar que os han obligado a coger la carretilla, o la boleadora, o la o la o la o la transpaleta eléctrica y no haya nada por escrito y le hagáis daño a un tercero, cuidado, cuidado que os podéis ver sentados en el en el banquillo delante del juez, Poca broma, poca broma, porque el sitio donde está y se va a lavar las manos, ¿eh? Va a decir, uy, esto es cosa de tu empresa, aquí tiene que responder tu empresa y vuestra empresa seguramente va a decir, oye, yo no te he dicho que cojan la transpaleta, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está escrito que yo te he mandado coger la transpaleta? Pues, chico, esto te haces cargo tú y esto pasa, ¿eh? O sea que tener mucho cuidado, de verdad, tener mucho cuidado con estas cosas, ser pacientes, ser pacientes, tener cuidado, cubríos las espaldas, siempre, cubríos las espaldas, chicos, y tener en cuenta que, primero, utilizar, sobre todo, es muy fácil de utilizar, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y si puedo y me acuerdo, lo iré dejando en otros vídeos para que, relacionados con el transporte, claro, en los del perfume no, no tiene sentido, en los de los relojes tampoco, ¿eh? Pero, cuando comentemos temas de transporte, intentaré dejaros el enlace. Usarlo, se puede hacer desde el móvil, es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil y, y no, no os preocupéis, no os preocupéis que, que todas, todas, todas esas denuncias no van a caer en saco roto, tranquilos, porque, desde la sede central de transporte, de la junta arbitral de transporte, desde la sede central, en función del sitio que vosotros digáis que está ocurriendo, se derivará, se derivará esa denuncia, que es totalmente anónima, se va a derivar a la junta arbitral provincial más cercana a ese punto. Y cuando la junta provincial más cercana a ese punto, reciba unas cuantas denuncias de diferentes choferes que se, que se van quejando de lo mismo, seguramente esa ya va a ir a la lista de las primeras, de las primeras en, en que tenga una visita, ¿vale? En que tenga una visita. Ahora, ellos tienen que mirar cómo hacer esas visitas, ¿eh? Tienen que mirarlo. ¿Eh? Y, a ver, dentro de poco están subiendo, lo que pasa es que, claro, el tráfico de datos es más lento que un wifi de casa, son vídeos que ocupan, yo que sé, cuatro o cinco, tengo uno que está subiendo que ocupa 12 gigas, pues imaginaros como el pobrecico al paso que va. pues, pues igual se tira todo el día y no llega a subir, pero bueno. Pero hay otro que creo que a la Junta Arbitral de Transporte, si veo un poquito el canal mío, alguien de la Junta o de Transporte, creo que le puede dar alguna idea. ¿Vale? Creo que le puede dar alguna idea. No lo sé, ahí lo dejo, ahí lo dejo, ¿vale? Lo dicho, mucha paciencia, tranquilos, tranquilos, que hemos, hemos hablado con ellos, ¿vale? Yo personalmente no, no he podido, pero alguien en el que, en el que tengo mucha confianza, o por lo menos así me lo he demostrado, eh, ha podido hablar con ellos telefónicamente bastante tiempo y nos han dicho esto, que tranquilos, que no nos preocupemos, que ese decreto está para que se cumpla, pero está muy verde, se ha de madurar y sobre todo se ha de mirar, de llevarlo a cabo de la manera más eficaz posible, sin que haya ningún tipo de grieta por donde los gabinetes jurídicos de estas empresas puedan escaparse por ahí y sentar cualquier tipo de precedente que lógicamente iría en contra nuestra, sobre todo y en contra nuestra, ¿vale? Entonces vamos a dejar a los funcionarios que hagan su trabajo y acordaros, chicos, usar el selector de actividades muy importante porque pueden haber inspecciones de trabajo y seguridad social, ¿eh? y ahí sí que las empresas van a palmar y mucho. Ya lo dije, ya lo dije una vez que el Estado no es tonto, le hace falta mucho dinero, hay que pagar intereses de la deuda europea, del Banco Central Europeo, que ya no nos refinancia, ¿eh? ojo y al pueblo ya no pueden sangrarlo más si vamos hasta aquí de impuestos, hasta aquí, ojo que puede ser que empiecen a meter mano en las empresas de transporte, se acaba, se acaba el chollete, ¿eh? señores empresarios, se acaba el chollete, van a ustedes que empezar a hacer las cosas bien y así, no se preocupen, vamos a ganar todos, ustedes también, también ganarán, ¿eh? venga, seguimos adelante y seguimos con la lucha.